Muy buenas noches, nos trasladamos de inmediato a República Dominicana con el diálogo de paz. Adelante. Encabezada por nuestro presidente, el licenciado Danilo Medina Sánchez, asistido por nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, con el acompañamiento del expresidente Rodríguez Zapatero del Reino de España, e igualmente de los ministros de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada Colindres de México, Luis Videgaray Caso de Chile, Heraldo Muñoz de Bolivia, Carlos Romero, ministro de Gobierno, y de San Vicente y Granadinas, Camilo González, ministro de Finanzas, Economía, Desarrollo Sostenible e Información. Como decía nuestro presidente en el día de ayer, conocerían ustedes hoy todos los detalles completos de los resultados de estas conversaciones. De manera que les voy a dejar directamente con el presidente de la República Dominicana, el licenciado Danilo Medina Sánchez. Adelante, presidente. Bueno, formalmente, buenas tardes. Como es de su conocimiento, ayer y hoy se ha celebrado una reunión entre el gobierno y la oposición de Venezuela. Con el acompañamiento de representantes de los gobiernos de México, Bolivia, Chile, y San Vicente y las Granadinas. Además del expresidente Rodríguez Zapatero y el canciller de la República Dominicana, Miguel Vargas. ¿Y quién les habla? Para mí ha sido un honor haber dirigido las sesiones de trabajo, las cuales se han desarrollado en un clima de respeto y colaboración. El gobierno y la oposición. El gobierno y la oposición declaran que se han producido significativos avances en la búsqueda de un acuerdo que solucione de manera pacífica la situación actual de Venezuela. Se ha avanzado en profundidad sobre los seis puntos acordados previamente de los que le hablé anoche. El gobierno y la oposición han reiterado la firme voluntad de avanzar a un acuerdo, aún de avanzar a un acuerdo en interés del pueblo de Venezuela. A tal fin, el próximo 15 de diciembre, celebraremos aquí en Santo Domingo una nueva reunión de negociación con el objetivo de lograr un acuerdo definitivo. Las delegaciones del gobierno y de la oposición quieren dar también una declaración. Primero vendrá la oposición y luego vendrá el gobierno. Como pueden ver, no les podemos dar detalles porque no hemos concluido. La conclusión de estas reuniones se va a producir, así aspiramos, el próximo 15 de diciembre. Pero sí podemos avanzar, que fueron dos reuniones fructíferas y de mucho provecho. Muchas gracias y además gracias por la espera. Le dejamos con la delegación de la oposición que vendrá de manera independiente a dar su punto de vista acerca de las reuniones. Pásen buenas. Esperando medicinas y alimentos, ¿por qué no se llevó ese acuerdo? De llevarles medicinas y alimentos al pueblo de Venezuela. Hemos avanzado a profundidad en todos los temas. A profundidad en todos los temas. Pero como saben, como saben, son dos sectores que tienen que hacer consultas. Entonces el día 15 nos juntaremos de nuevo. Lo mejor es ir despacio para que las cosas salgan bien. Pasen buenas. Vamos, perdón, vamos a esperar. Vamos a esperar, vamos a esperar a la... Gracias. 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 Gracias.